¡Por más victorias en la Copa Princeton Libertadores! ¡Sale el equipo, sale el Real! Amigos cusqueños, acompáñanos este martes, que el triunfo es nuestro. Este martes, 2 de abril, 5 y 15 de la tarde, Estadio Garcilaso, la máquina celeste, Real Garcilaso, frente a Deportes Tolima, Colombia, localidades, occidente, 30 soles, oriente, 20 soles, norte, 15 soles, sur, 10 soles, utaca, 50 soles. ¡Nos esperamos este martes porque tu apoyo es importante! Lugares autorizados, cobertura total, calle Ayacucho, Aries Expo, calle Nueva, Inversiones Camilés, avenida 24 de Junio, Kiosco Marville, calle Ayacucho Sin Número, centro comercial con fraternidad, primer nivel, casa de cambios Macro Dólar, avenida El Sol, la casita de Cristal, Ritel, Magisterio y boleterías, el Estadio Garcilaso. Unido Podemos contra Celeste.